Dirige las facultades donde se realiza la actividad científica de nuestro país. Son los decanos de las facultades de ciencias de las universidades que pertenecen al Consejo de Rectores. Ellos se reúnen por lo menos tres veces al año para discutir las fortalezas y debilidades del desarrollo científico de las regiones. Esta vez la sede fue la Universidad de Magallanes. Aquí discutieron propuestas para presentar a los rectores, pero también quieren ser escuchados por el gobierno, con el que lamentablemente no han podido concretar una reunión. En la parte parlamentaria a veces hemos tenido una buena acogida, hemos podido conversar con ellos. A veces también lo hemos podido hacer en algunos niveles de gobierno. Esta vez no hemos tenido todavía la oportunidad de conversar formalmente con las autoridades del nuevo gobierno para hacer algunas propuestas muy concretas que nosotros tenemos. Dada nuestra experiencia, como digo, y dado de que nosotros tenemos que coordinar prácticamente a todos los que realizan investigación científica en el país. Pero Chile no tiene una política científica propia de un país en vías de desarrollo, dicen los decanos. Y esa carencia se echa más de menos en momentos de crisis, pues no permite tomar decisiones adecuadas. Tenerlo claro puede servir, por ejemplo, para tomar en cuenta lo que ocurrió en Japón antes de adoptar la energía nuclear. Estamos hablando hoy día del uso o no uso de la energía nuclear. Sin embargo, no tenemos la capacidad primero científica como para poderlo desarrollar. Tampoco tenemos la capacidad tecnológica. Y por otra parte no tenemos la educación de un país, de un pueblo para saber si somos o no somos capaces. La próxima reunión de este grupo de decanos se efectuará el segundo semestre en Talca. ¡Gracias!